Al transcurrir del tiempo, se hacen más notables los avances tecnológicos y científicos de nuestra civilización. Recordemos que hace apenas un siglo atrás, la humanidad pasó de esto a esto, intentar volar, a explorar vida extraterrestre. Si en menos de un siglo la ciencia y la tecnología tuvo este gran avance, ¿qué crees que sea lo que nos esperaría un siglo más adelante? A partir de este significante progreso en nuestra civilización actual, en Farwell Investor te presentamos una proyección hacia el futuro sobre las actividades y los principales giros comerciales en los próximos años. Industrias, en donde tus nietos podrían trabajar y desempeñarse en estas diversas actividades. Quédate al final de este video, que te expondremos las industrias y los negocios del futuro. Minería espacial La exploración de otros planetas, así como lunas, meteoros o cualquier cuerpo celeste en el espacio, podría ser potencial candidato para la explotación de minería espacial. Cualquiera de estos cuerpos celestes que vagan en el vasto espacio, pueden ser investigados y analizados a fondo desde la Tierra, por medio de rayos gamma, rayos X y otros tipos de espectros de radiaciones, para determinar su composición química. Y así poder revelar metales preciosos, como oro, platino, rhodio, así como minerales extraterrestres con propiedades mucho mejores de los conocidos en la Tierra, que serían sumamente valiosos para construir múltiples dispositivos y mejorar la tecnología. Cabe mencionar que esta actividad ya es una realidad. La NASA calcula un valor de 100 mil millones de dólares por cada persona en la Tierra, por todos los valiosos minerales almacenados tan solo en el cinturón de nuestro sistema solar, ubicado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Entre las principales empresas que serán pioneras, que despertarán la fiebre de la minería espacial se encuentran. En la actualidad, son más de 30 empresas dedicadas a la exploración de minería espacial, mismas que serían una opción para invertir hacia futuro. Y se calcula que en la próxima década, esta cantidad sea al menos de dos veces más. Así que no te sorprenda la idea de que algunos de tus hijos o nietos pudieran ser los próximos ingenieros, exploradores y mineros del espacio. Inteligencia artificial Definitivamente la inteligencia artificial es el futuro de la humanidad. Esto, al igual que la biotecnología, estará acoplada de forma inherente habitualmente en todas las actividades de los seres humanos en el futuro. Algunos ejemplos de inteligencia artificial y sus campos de aplicación más relevantes serían Computadoras de aprendizaje automático Educación Atención a clientes Meteorología Simulación o vida artificial Androides Imaginemos que, al llegar a tu empresa, de igual forma tu computadora personal te informara sobre los avances de producción y te ayudara a solucionar problemas en tu negocio, de la misma forma que lo haría un socio en tu empresa. Que la mano de obra en una fábrica estuviera a cargo de obreros androides y supervisores que monitorearan en todo momento el control de calidad del producto, así como los trabajos de transporte y logística. Prácticamente, la mano de obra humana desaparecería de la producción industrial. No obstante, por favorable que parezca esta tecnología, esconde un oscuro secreto. Debido a que un simple error de comando en la programación de inteligencia artificial podría originar un acontecimiento bélico de las máquinas con inteligencia artificial. Muchos empresarios como Jack Ma, Elon Musk y Bill Gates, entre otros, han manifestado el gran peligro de la inteligencia artificial y han estado en contra de que se siga desarrollando este tipo de tecnología sin una organización que regule este tipo de desarrollo. La explicación completa a este tema la puedes encontrar en el video de nuestro canal llamado El Peligro de la Inteligencia Artificial. Biotecnología. De la investigación y aplicación de tecnología a la vida celular, se desprenden muchas más variantes como la nanotecnología. Este tipo de ciencias nuevas serán el futuro de la medicina y de la forma de vida. Además, que se marcarán pautas importantes como el monitoreo en todo momento de absolutamente todo el control de nuestros niveles químicos en nuestro organismo. Ya no tendremos que acudir a un laboratorio para monitorizar nuestra salud. Datos como colesterol, glucosa, triglicéridos, ácido úrico, creatina, etc. serán controlados a partir de partículas de nanotecnología en el interior de nuestro organismo. Tan solo con conectarnos a una app, podremos ver en tiempo real todos los datos de nuestro organismo que nos alerten sobre un posible problema de salud. Los campos de aplicación de la biotecnología son diversos como Biotecnología humana, industrial, vegetal, animal, de alimentos, cuidado del medio ambiente, entre muchas otras. Al estar familiarizado en el mercado de valores, puedes encontrar al igual que en la opción de la minería espacial, múltiples empresas donde podrías invertir, en el ramo de la biotecnología e incluso en fondos de inversión de biotecnología como el IBB, mismo fondo que cotiza el índice Nasdaq de la Bolsa de Nueva York. Impresión 3D Esta nueva tecnología revolucionará la fabricación de piezas. Será de gran ayuda como repuestos de emergencia. La idea de que puedas replicar casi cualquier herramienta, accesorio u objeto en la industria por medio de una impresora 3D, sin necesidad de enviar una pieza a proceso de maquinado y esperar un largo tiempo en que se termine de fabricar, como en túneles, en la industria de la minería, donde conseguir una herramienta o dispositivo especial de repuesto que se requiera al momento, se podría obtener en cuestión de unos minutos. Así como en trabajos de la estación espacial que orbita la Tierra, el caso de que un astronauta tuviera que reparar algo de emergencia, ni siquiera imaginarse en que le llevaran una herramienta solicitada desde la Tierra, es de esperar que el campo de aplicación de este sector es infinito, por lo que algunos de los próximos trabajos en el futuro serán ingenieros, diseñadores, así como técnicos en mantenimiento especializados en impresión 3D. Marketing de Bacons Los Bacons son dispositivos con señales Bluetooth que se conectan con teléfonos móviles para facilitar las compras. Imaginemos que sales al supermercado a comprar naranjas, pero al pasar por la sección de videojuegos y el sistema de Bacons detecta que estás más de 3 minutos en esta área, te llegará una señal a tu smartphone sobre la última versión de tu juego favorito en descuento. ¿Cómo sabe entonces mi smartphone que llevo más de 3 minutos en el área de videojuegos? Justamente de eso se encarga el marketing de Bacons. Emitirán señales sobre ofertas irresistibles según tu perfil de consumidor a no más de 50 metros de distancia, para que sea posible tu fácil llegada a ver estas tentadoras ofertas. Este tipo de tecnología se verá reflejada mayormente por obvias razones a centros comerciales, supermercados. La forma de comprar será más optimizada, cada vez más compras y menos tiempo de permanencia de las personas en centros comerciales por conseguir aquello que están buscando. Big Data. El proceso de macrodatos cada vez a mayor velocidad es más demandante. Todas las empresas buscan procesar datos de clientes para así generar perfiles bien definidos de consumidores, para de este modo enviarles publicidad y ofrecerles productos para los que haya alta posibilidad de venta. De esta forma, al procesar más rápido y mejor los datos de los consumidores, tendrán en su poder los perfiles de cada persona y sabrán exactamente qué ofrecerte. Volumen, velocidad y variedad. Estos tres factores en el proceso de datos es en los que se basa el Big Data. En términos generales, esta actividad tomará gran fuerza en las próximas décadas. Vivienda sustentable. Cada vez es mayor la demanda de un lugar donde vivir y cada vez menor el espacio que ocupar para una vivienda. Así que el futuro en la vivienda será optimizar el espacio y los recursos. Definitivamente el espacio aéreo será la mejor de las opciones. Veremos cada vez edificios y conjuntos habitacionales más altos, centros comerciales más grandes hacia arriba, optimizar el espacio para generar energía eléctrica, además de la cosecha de alimentos como techos verdes. La construcción de este tipo de vivienda será con materiales tecnológicos como polímeros térmicos, en vez de concreto, que es pesado además de ser poroso, vulnerable al agua, así como absorber demasiado calor. Materiales más económicos y más avanzados, así como la optimización de espacios, serán la opción que desarrollar en el ámbito de la vivienda sustentable. Entre otros sectores restantes más importantes que tendrán gran auge en el futuro serían energías limpias, plataformas de pago online, empresas de purificación de aire y venta de aire embotellado, educación virtual, entre otras. Coméntanos qué te ha parecido este vídeo y qué sectores industriales crees que se verían en aumento en el futuro. ¿En qué sectores o empresas te gustaría invertir? ¿Cuáles crees que serían los próximos negocios del futuro? Bueno comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este vídeo. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este vídeo. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. ¡Suscríbete al canal!